Bueno pues Bolivia y todo el mundo, muy buenos días. Hemos entrado al sector del desayuno en tan solo 5 minutos. Pues bienvenido como siempre. Hola Gatito, hoy con un desayuno muy especial, con algo, un toque internacional. Bueno pues aquí tengo un regalo que le llevo desde Colombia. Gracias. Doña Arepa para que se vea unas alevitas. Qué rico. Gracias Gatito. Gracias a la alevitas. 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 Aquí falta una persona, aquí está el hígado, pasa, pasa, pasa. ¡Su hígado! ¿Cómo estás? Gatito. Bueno pues señores, a ver, hoy vamos a hacer un salteado de verduras, ya. Las verduras que encontremos en casa, no hay una elección en especial, es que teníamos, porque cortamos ayer para educar, ¿se acuerdan en los cortes? Ya. Vamos a poner proteína, un poquito de carne. Sí. De repente un poquito consistente este es nuestro desayuno para aquellas personas que necesitan tener un buen desayuno y ya no pueden almorzar, ¿no? Y ir a la jornada laboral hasta la noche. O sea, como un desayuno, almuerzo a la vez, ¿no? Más o menos. Sí, quizás, quizás algo por allá. Ok. Por favor, el ronómetro en pantalla, comenzamos en 3, 2, 1, tiempo. Acción, por favor, vamos, querido Gatito Chef, ¿en qué estamos? Perfecto, las alepitas primero, ya se las encuentras en el mercado, ¿ok? Ya se las encuentras en el mercado. Oye, qué súper. Se las encuentras en el mercado, puede ser el saltecito o al micro, no hay ningún problema. El método de cocción que vamos a utilizar hoy día es el wok. ¿Por qué utilizando el wok? Porque el wok, aparte, bueno, tiene una característica, como es así redondito, el calcio se concentra en el medio. Entonces, las cocciones son bastante rápidas. Señor, ya. Son bastante rápidas y es por eso que vamos a cortar la carnecita. Pero lo que fue la carne, ¿ya? No se me van a asustar, señores, porque el wok tiene esa característica de poder hacer las cocciones rápidas, fuertes. ¿Ya? Ya, muy bien. No se me van a asustar. Y comenzamos, ¿no? Comenzamos. ¡Epa! ¡Epa! ¿Eh? ¿Y vas a cozar la saltea? ¿Ya? Muy bien. Le vamos a introducir algunas verduras. Yo tenía algunas cortadas desde ayer, ¿no? Puesto algunas verduritas como cebollita. Ya sabe que tiene que poner los dedos como arañita en una... Como garrita. Como garrita, como garrita. Como garrita. Eso lo ponemos ahí. Catita nos enseñó para no cortar los dedos. ¿Sabe qué? Y consejo. Noche antes usted ya puede ir picando dulces de las verduras. Claro. Para que al día siguiente le enseñan más práctico. Excelente, ¿no? ¿Qué le ha puesto ahí? Aparte de cebollita. Cebolla. Estoy poniendo... Zapaño. Zapallito. Morrón. Pimiento morrón es lo suficiente. Quiere cortar más acá. Porque estamos... A ver, un apio más, ¿no? Porque el apio sí tiene sus características depurativas, digamos. ¡Esta! Excelente. Unos amigos de Cochabamba llamaron, dijeron, ¿va a estar en el curso de cursos, Gato Chef? Sí, voy a estar en el curso de cursos. ¿Dónde tú estás? No se la pierde, pero... Yo pensé que Héctor era el más viajero. Un poquito de sal. Vamos a retomar los viajes, pero no con el gato. ¿No te tienen? Nos iremos juntos, Gatito. Bueno, pues... En el auto, en el auto. Sal, como quieran. ¿Pimienta? Vamos, vamos, no hay problema. ¿Qué estás poniendo? ¿Pimienta? ¡Pimienta! Oreganito. Ya. Salsitas. Ahí podríamos poner alguna... Alguna otra verdurita. Puedes poner problema. Y esto es, ¿no? La idea es que tenga cocción rápida. Porque la cocción rápida lo que va a hacer es que no va a hacer que nuestras verduras pierdan todas las vitaminas. Aparte de eso, va a hacer que las verduras sean crocantes. Porque ya les explico que la crocante es muy importante, ¿no? ¿Para qué? Para tener más armonía con la cocción. Ahora, Gatito, te diré que en esas arepas que estás haciendo, si bien se están calentando en el sartén, también se pueden hacer con aceite. Fritas también son muy ricas. Claro, muy buenísimas, sí, claro que sí. ¿Esto solo se calienta o no tiene que cocer? Estas ya están listas. Ya, ya... ¿Solo calentar? ¿Solo calentar? Solo calentar, sí. Como te decía, Richard, fritas también son ricas. ¿Puedes fritar? Sí, sí, sí. Muy delicioso. Qué rico, Gatito. Un saludito a mi querida madre. Yo veo las arepas y recuerdo a mi mamá, Blanca Alicia Sierra, que cada mañana me prepara. Esto es un desayuno típico en Colombia. Las arepas, más que todo en la región de Antioquia, Medellín, Manizales, Pereira, donde sí o sí se desayuna estas ricas arepas. Tú eres el pan. Tú eres de Medellín. Con queso, con huevo. Bueno, hay una variedad para mezclar. Tú eres de Medellín. Yo soy de Medellín. Paisa. Pero, pero... Parcero. Es la ciudad más linda. Es una ciudad muy linda. Pereira, es linda. Pequeña, pero hermosa. Por favor, por favor. Todo lo pequeño es hermoso. Ahí está, pues esto y esto. Terriblemente, bueno, buenísimo. Y le mando un saludo a un gran amigo que está en Colombia. A José Luis Urbano. Un abrazo, nos sintoniza todas las mañanas. ¿Será que me pasas unos platillos hasta allá, por favor? No, porque para que alcance para todos. Eso. Uno para la presentación. Sí. Esto ya está listo. La cocción es súper rápida en estas. En los huecos. El champ. Acá está ganito. Excelente. Hay el poder más para la presentación. Alcance para todos. Quiero mandar un saludo, chicos. Alguien, por favor. Un gran amigo a don Gonzalo, al arquitecto Gonzalo García. Un abrazo enorme. Espero que la pase bien. Que disfrute. Tiene que reclamar sus regalos a sus hijas. Por favor. Es justo y necesario. A las tres. Además que hace un par de días estaban de cumpleaños las hijas. Sí. Y Giovanna estaba de cumpleaños. Y le mando un beso. Giovanna y Giovanna. Qué guapas que están las dos. Perfecto. Pues ya terminé. Gonzalo, feliz cumpleaños de parte de su hija Pamela García. Salud. Lo amo y lo adora. Yo lo ubico. A ver, después de cuando lo veo por la calle. ¿Cómo es, Goncho? ¿Cómo es? Mi amigo, mi amigazo. Un abrazo grande, Gonzalo. ¿Cómo es mi amigo? Ah, ok, ok. Y hace cuando yo reclamo, hay que hablar con las ligas mayores. Señoras y señores, está listo nuestro desayuno en tan solo... Cinco minutos. Delicioso, nutritivo, fácil, práctico, como siempre son en cada una de las recetas de nuestro gatito. Pásen. Muy bien. Vamos a ver, que baile. Muchas gracias. Prueba. Dale, Héctor, prueba. Yo ahorita me voy a preparar una. Dale. Gracias, gracias. Sí, se hizo. Vamos a hacer una gotita de aceite. Un cerocito por acá. Perfecto. ¿Sabe qué tal? Un cortito de aceite. Una pretzita. Gracias, querido. Excelente. El día voy fin con esto, ¿no? Riquísimo. Bueno, más adelante, señores y señoras. Vamos a hacer un pollo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí estoy. Ahí estoy, ¿no? Vamos a hacer un pollo a la cazadora. Y lo más lindo de todo, que lo vamos a hacer... Hay microondas. No le tengan miedo al microondas. El microondas no solamente es para calentar o para descongelar. El microondas es una herramienta bastante importante, la cual puede ser utilizada también para cocinar. Y lo lindo del microondas es que no utiliza aceite. Eso. No tiene grasas saturadas. Y aparte de eso, el microondas también es bueno para hacer otras técnicas de cocción. Es una recomendación. Por favor. Nosotros acá ya conocemos cuál es el funcionamiento del microondas, Cato. Y el que tenemos acá. Denle una leirita al manual, porque a veces el tiempo no es el mismo de cocción. Claro, eso les vamos a explicar. Las potencias, todas las cosas. Hay unos que giran, todos, todos los vamos a explicar. Listo, listo, listo. Ok, pues entonces, así hemos terminado. El desayuno entra solo cinco minutos. El desayuno en cinco minutos.